que pasa machangos en los juegos del hambre con otro nil pw2 pero hola no lo veo me lo vi, este mapo nunca lo veo esto, vale venga aquí la gente implaza mayor café con leche, implaza mayor vamos, vamos rápido, manda vamos, detrás tuya vamos, vamos, tengo pa la, tengo todo, tengo todo papi y yo, donde estabas Otto? ehh, no se, en donde te metiste? en los cofres lol, que la, que la, me vas a poner mucho la, eh toma, vamos, estoy detrás tuya, estoy detrás tuya ehh, aquí, este es tu, si, vale, detrás tuya hola, Sam, vamos a poner pa este tengo botas de maya pues dame tienes pechera? no toma ah no, me falta un pantalón, ¿pantalones tienes? no tampoco a ver, espérate aquí ah, señores que he ganado sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, subiendo, subiendo me van a matar aquí porque aquí tengo lag no, siempre cómo pasaste esto? ah, bueno, guay vale, hay que subí, hay que subí ah, donde estas tio, donde me metiste? en serio? espérate, espérate ahí dentro, vamos pa arriba Espera, 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 ¿saliste? No. ¿Dónde? Subí las escaleras. La redonda. Ah, vale, espérate, pues espérate, quédate quieto. ¿Dónde está? Vale. ¿Aquí? ¿Hay un cofre por aquí? Suena, a ver. ¿Tiene que un cofre por aquí? ¿Tienes espada? Sí. ¿De qué? De piedra. ¿Casco? No. Vale, toma. ¿Dónde está? Aquí, toma. Ah, vale. ¿Miraste por aquí o tú? Sí, no hay nada. Ah, por ahí no. No, 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 que me caiga tú. Nada. Nada, hay. Nada, porquería. ¿Tienes botas? ¿Tú? Eh, sí. Vale. De hierro. ¿Eh? De hierro. Ah, vale. De por aquí. Oh, una tarta. ¿Qué lazo? ¿Y un cofre? ¿Una lazo? Oh, sí. ¿Tarta dónde? ¿Necesitan botas? Eh, ¿de qué? ¿Tienes pantalones o pechera o cazo? No. Pero voy a dejarlo aquí porquería. ¿Aca? Sí. ¿No se puede romper? Eso, eso. Ah, le voy a dar la vuelta. Esto por aquí. ¿Una sandía? Lo que ves. No es nada. ¿Qué? Vamos, vamos. ¿Aquí? Aquí tiene que haber algo. Esto por aquí. Uh, un cofre. Estoy viendo un cofre. ¿Dónde? Eh, allí debajo. Debajo. Vale, voy para abajo. Vamos. Vamos, a ver. Cada vez que corro me dan un labajo. Pero soy seguro que yo debería estar acogido. Así que. Eh, quedamos pocos, eh. Quedamos ahí. Bien, bien. Bien. Salí por enfrente de la escalera. Claro. ¡Uuuh! ¿Qué lo sé? ¿Qué la hagas tú? Pues no. ¿No? ¡Una caña! ¡Dámela, dámela, 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 dámela. ¿Se acuerdan? Toma. Toma. Ya está. No te veo. Ah, mira, aquí hay otro. No te veo. Ah, vale, ya te veo. ¿Estás tú, no? Oh, pescado. Sí, no era, tío. Y un barco. Toma. Ya, ya lo cogí, el otro. ¡Uuuh! Una caña. ¿Qué haces, capuy? Esas palabritas. ¿Tienes comida? No. Toma. Gracias, pejuno. Vamos, por aquí. ¿Qué tiene? No, pero... Eh, un cofre. Oh, pechera. Y espada de piedra. Y pantalones. ¡Eeeeh, detrás! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, joder! Vete. Cerra. Vamos. Vamos, que lo matamos. Vamos. ¡Con la caña, con la caña! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quita, quita, quita! Eh, tú. El hierro dámelo. No, ahora repartimos. El hierro es mío. Toma las botas y yo me quedo con el casco. A ver, a ver. ¡Eh, eh, eh! Tengo tres de... Dame uno de hierro. Necesito uno de hierro. Yo tengo tres. ¡Dámelos! Toma, 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 toma. ¡Pare, pare, pare! ¡A ver, centro! ¡Vamos! Una vez al casteo. ¿Dónde? Eh, a ver, a ver. Espérate. Yo tengo botas de metana. Toma. Vale, dame. Vale. ¡Vamos! ¡Qué tirado al ganador! Ah, sí. Quedamos hoy. El hombre más fuerte no puede batir una flecha. ¿Pero qué no lo hará cuando el caño se estrella? ¡Ah, ya! No se puede decir palabras tan difícil. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Comida, comida, comida! ¡Sigue, sigue! ¡Tú sigue! ¡Vale, vale! ¡Oh, encima tengo mentira! ¿Tienes palo? Sí, uno. Yo tengo uno también. ¡Oh, 60 segundos para la deathmatch! ¡Corre! ¡Este sí, podemos ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Oh, espera, que tengo pantalones aquí mejores! ¡Venga! Esto es una mentira como el otro, lleno de hierro. Pero aquí no hay. No hay mesa de crafteo. ¡Da igual! ¡30 segundos los antes! ¡Sí, Otto! ¡Sigue ahí! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Abajo? ¿Para arriba? ¡Mierda! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Mir Dios! ¡Ugh! ¿Estás ahí abajo? ¡Sí, vale! ¡Eres tú! ¡Pero aquí era forrado de diamante! ¡No! ¡No! ¡Venga, Otto! ¡Tenemos buenas armaduras! ¡Qué tensión! ¿Tienes arco? ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡Lo he supringado! ¡Vamos! ¿Qué podemos? ¡Vamos, Otto! ¡Sí, pero tiene manzana de oro! ¡Da igual, da igual! ¡Déjalo, déjalo que se muera! ¡Vamos! ¡Me quema! ¡Me quema, me quema, me quema, me quema! ¡Lol, tío! ¡Voy a morir! ¡Me mata! ¡Me mató! ¡Quema! ¡Me mató! ¡Venga! ¡Espérate! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Está! ¡Me entra a tu milla! ¡No, no, no! ¡Que se me fue el rato! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No! ¡Hijo de p***! ¡Ah, no! ¡Por qué? ¡Me cago en el p***! ¡Oh, diapurra!